Es mi cuñada que está haciendo lo que se llama mofongo, mofongo de Puerto Rico. Vamos a visitarla y aprender de ella cómo se hace el mofongo puertorriqueño. Espero que les guste. Saludos, Norma, ¿cómo estamos? Bien, bien. Oye, pues estaba diciéndole ya al público que tú estás haciendo mofongo puertorriqueño. Entonces muchas personas, claro, nosotros porque estamos familiarizados sabemos lo que es esto, pero para beneficio de aquellos que no saben de qué se trata el mofongo. Este es plátano. Bueno, yo lo pongo a freír, lo aplasco, le echo adito, le echo mantequilla para que quede solísimo. Entonces plátano, ¿verdad? Para beneficio también porque sabemos que hay gente que nos ve en México, en Estados Unidos, en Cuba. El plátano es este gordo, no es el que muchas personas le llaman plátano también al dinero, pero es plátano, le llaman macho también, ¿verdad? Entonces tú lo cortas en pedacitos pequeños. Echarlos a freír. Para echarlos a freír, pero no se fríen tostavitos, ¿verdad? Los deja... Sí, que estén bien hechos. Que estén bien hechos, entonces luego de eso... Sí, no me quedan crudos. ¿Y luego de eso? Como echar a freír ya mismo. ¿Pero después se ponen en un pilón? Después los voy en el piloncito que tengo por allí. Ah, ahorita vamos a enseñar el pilón. ¿O con qué se come eso? Yo lo voy a acompañar con una chuleta ahumada. Oh, wow, una chuleta ahumada. ¿Y qué quiere decir eso de una chuleta ahumada? ¿Que le van a echar humo? Vamos a hacer ya mismo por ahí la chuleta. Ok, pero entonces vamos a seguir aquí a Norma. Porque Norma... Puede que anteriormente esto, ¿verdad? Sin problema. Sí. En otras palabras, esto de mopongo... Es una palabra, por cierto, africana. De descendencia africana, yo tengo entendido. ¿Qué le echaste ahí? Espérate, para beneficio de lo que estás viendo. No, me voy a achacar algo. Algo y un poquito de adobo. Con esta maceta del monte, de un palo de guayaba, mira. Oh, wow. Un guayabo, como le dice la gente. Sí, 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 sí. Es una... Maceta, un gancho de guayabo. Sí. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de esto. ¿Con qué otras cosas se puede comer el mopongo? ¿Qué? Lo puede acompañar con una pechuga rellena, con una carnecita de cerdo, cebolla ida. ¿Y con camarones? ¿Con camarones? Ajá. Se puede también. Sí. Entonces, tú vienes y tú, como ya estoy viendo... Lo puede hacer el mopongo relleno de pollo. ¿También? Sí. Se puede hacer muchas cosas. Relleno de camarones, chujasco, lo que tú quieras. Oh, wow. Y... Esto se vende en muchos restaurantes aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y es carísimo esto. Oh, sí. Porque la vianda es cara. Las carnes están carísimas, las viandas. Entonces, este es un todo del mopongo. ¿Esto llena uno a las 13 o...? No, que sí. Sí. ¿Y por qué le dicen mofongo? No sé. Bueno, la cosa es que... Santo Domingo le dicen mambú, yo no sé. Oh, sí. Ah, bueno. En cada país le tienen un nombre diferente. Oiga, díganos en los comentarios. Ustedes que están viendo este programa en los comentarios, a la parte de abajo, díganos, este, ¿cómo le llaman a el mofongo en su país? A ver si, este, aprendemos más. Porque la comida puertorriqueña es variada, ¿verdad? Uno puede comer mofongo, uno puede comer con arroz también, me imagino yo, ¿verdad? Con otras cosas. Pero es un trabajo arduo, por lo que yo estoy viendo. Pero no debe de faltar el ajo, ¿verdad? El ajo es imprescindible, ¿verdad? Y un poquito de... Para toquecito, para toquecito. Esto le llaman... Adobo. Adobo. Adobo con sazón. Ven ustedes, está quedando esto. O eso es como para darle gusto, ¿no? Es que, helado, sirva que cuando haga gusto. Ahora yo lo voy a echar a Freddy ya mismo. Ok, vamos a ir por ahí. Ese es el paso, el próximo paso. Llevalo a... A Freddy. Y se echa con la manteca caliente. Y ella nos va a hacer a Arcapurria puertorriqueña. Yo quiero que ustedes estén pendientes de ese programa también. Porque vamos a hacer un programa con Norma. Y ella nos va a enseñar cómo hacer al Capurria. Pero hoy estamos haciendo aquí lo que se llama el mofongo. Mofongo puertorriqueño. Y ella dice que lo va a acompañar con chuletitas ahumadas. Así es que eso parece que va a estar bueno. Aquí en el campo hay mucho plátano. Gracias a Dios. En esta área aquí hay bastante abundancia de plátano. Yo sé que en otros lugares a veces no hay. En las ciudades a veces no hay plátano. Si uno para comprar un mofongo en la tienda, ¿vale un dólar o dos, hombre? Si un mofongo puertorriqueño te cobran cuatro pesos. Oh, ¿por el mofongo? Oh, guau. Y entonces ahí ustedes están viendo que están friendo el plátano. Y una vez que se fría el plátano, pues ya ustedes van a ver que ella lo va a, especie de majarlo. Lo va a majarlo. Bueno, seguimos aquí en la cocina con Norma. Claro, estamos aquí en la intemperie, estamos en la parte afuera. Norma, entonces esas son las famosas chuletas. De jamón. De jamón. Y ellas se van a comer ahumadas o... Son chuletas ahumadas o... Se llaman así, chaleco, o son chuletas de jamón. De jamón. De otro modo dicen. Eso debe ser bueno. Si son de jamón, debe ser bueno. De jamón. Bueno, seguimos aquí con Norma Montes. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Entonces hay que pasarlo del sartén al pilón. Eso le llaman pilón. Entonces tú vienes y lo majas. Lo majas y hago unas bolitas. Sí. ¿Eso tiene otro nombre o no? Lo machuca o... Lo machuca, lo machuca. Ah. Mira ustedes para que tengan una idea. Como son el humo. Pero con ese... ¿Cuándo tú le echas el... Oh, él también le echas un poquito de mantequilla. Porque quede blandito, Tony. Para que quede blandito. Al estilo de los chinos. Ah, oye Norma. Ah, los chinos también lo hacen. Le echas mantequilla porque quede blandito. Oye Norma, ahora que tú estás haciendo eso, este... No sé si fue tiempo atrás que... Alguien me dijo que también al mofongo se le echa tocino. ¿Eso es cierto? Sí. Para que quede... Tocino, le puedo echar tocineta. Sí. El mofongo del puerto río. Las bolas esas no tienen que ser grandes, ¿verdad? No. Las bolas es chiquitas. O sea, uno no puede decir... O sea, tú manjas todo eso y después la haces pequeñas. Ajá. Porque eso llena. Eso abastece a uno. Entonces tú le echas ahí más o menos al ojo, ¿verdad? Lo gusta. Ojo ahí. Está bien. La sal hace daño. Siempre come mucha sal. Eso es cierto. Oye, pero tú tienes que tener fuerza entonces para uno poder hacer eso que tú vas a hacer. No es fácil, ¿verdad? Ahorita viene cuando haga la bolita. Voy a echar una chuletita. Ok. Ahora se acaban de echar la chuletita. La chuleta ahumada. La chuleta de... Y vuelta de jamón. La combinación perfecta. Entonces después luego traspasa del pino a... Arriba que está en el pino. O sea, ya mismo la chuleta. Sí. Sí. Estamos aquí en el programa de Haciendo y Todo. Allá nos pongo por estar aquí. ¿Qué tiempo tú llevas haciendo esto, Norma? ¿Cuántos años tú lo haces? Ay, bendito. Toda mi vida. Toda tu vida. ¿Y nunca se han quemado ninguno? ¿O siempre lo hace bien? Yo hago como quiero y me quedan buenos. No, 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 no. Miren ustedes, damas y caballeros. Esta es la hora de la verdad. Vamos a probar los famosos mofongos de Puerto Rico juntamente con la chuleta ahumada. A ver cómo saben. La chuleta, deliciosa. El mofongo, rico. Muchas gracias por la atención prestada y estén pendientes para el video de las Alcapurrias que vendrá pronto por ahí. Gracias. 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 Gracias.